Hola amigos, hoy vamos a hablaros de cómo aumentar las ventas online. Descubrelo con nosotros. Te vamos a ayudar a impulsar a tu tienda online comercio electrónico al éxito en los negocios. Vamos con ello. A todos nos ha sucedido. Te diriges al sitio web de una empresa para ver la oferta de un producto o servicio. Y aunque la página web puede evitar la temida carga lenta de la página, no dispone de una gran cantidad de información. Esto suele pasar. Vamos a ver cómo aumentar las ventas online de tu tienda. Una web que está mal diseñada o simplemente deslucida no le está haciendo ningún favor a tu marca y ciertamente no atraerá a los clientes a hacer negocios contigo. No hay escasez de artículos en la web sobre cómo atraer más tráfico en una página web. Eso está claro. Si bien una estrategia de ser sólida es realmente esencial. Es demasiado fácil pasar por alto qué es lo que hace que la gente regrese a ti. Después de todo, tu empresa preferiría visitantes regulares a tu web en lugar de alguien que la visite una vez y nunca más vuelva. Es así, ¿verdad? Pues por supuesto. Todo el mundo sabe que el e-commerce lleva años en alza, pero de cada los próximos años se espera un salto general en las ventas de comercio electrónico mundial. Asegurarte de que la tienda online de tu marca esté a la altura de su máximo potencial ciertamente debería estar en la parte superior de tu lista de tareas pendientes como líder. En pocas palabras, si los clientes no tienen una experiencia agradable en tu página web ni la encuentran valiosa, no harás negocio. Es por eso que los empresarios y dueños de negocios deberían preguntarse, ¿qué ofrece mi página web al cliente? Un punto importante, los clientes quieren aprender algo nuevo cuando te visitan. La razón por la que estás aquí es la misma razón por la que los visitantes visitan la web de tu marca, con suerte, para aprender algo. Eso podría ser tan simple como la información de contacto de tu empresa. Sin embargo, las posibilidades de convertir a un visitante de la web en un cliente real aumentarán sustancialmente si les enseñas algo de valor real. Un ejemplo, ¿qué productos o servicios ofreces? ¿Cómo te distingues de la competencia? ¿Cuáles son los nuevos conocimientos o desarrollos de la industria que deben conocer tus clientes potenciales? No cometas el error de pensar simplemente en esto como marketing. Lo que tu página web debería proporcionar es información y contexto. Tomemos por ejemplo los muebles. Simplemente puedes crear una web de marketing que resalte el atractivo de un sofá de cuero. Pero una estrategia más eficaz sería una guía de compra para que ofrezca todas las ventajas y desventajas de un sofá de cuero en comparación con una tapizada de tela, por ejemplo. Los clientes más educados tomarán una decisión de compra más inteligente, lo que a su vez aumentará la probabilidad de que estén contactos con su elección y tu negocio. Los clientes no aprenden algo al visitar tu página web. Si los clientes no aprenden algo al visitar tu página web o al menos sienten que les valió la pena la visita, no volverán. Entonces, enseñales algo valioso. Otro punto importante. No permitas que la falta de atención al cliente se traduzca en una falta de clientes. El aumento del comercio electrónico se debe en gran parte a las ventajas que ofrece. Y una gran parte de la ecuación a tener en cuenta es la atención al cliente. Si tu negocio dificulta que los visitantes se acerquen y establezcan contacto, entonces realmente te estás disparando en el pie. Los estudios han demostrado que los consumidores cambiarán su decisión de compra si reciben un mal servicio al cliente. Evitar eso comienza con ofrecer información de contacto completa. Esto es, correo electrónico, canales de redes sociales, número de teléfono y sí, también una dirección física. La información de contacto confiable es una de las cosas que los consumidores demandan en un sitio web comercial. Así que hazle un favor a tu marca y ofreceslo. Las empresas también deben considerar el uso del chat en vivo para brindar soporte 24-7 a los visitantes. La mayoría de las empresas probablemente no tengan la mano de obra para operar un equipo interno a atención al cliente las 24 horas del día, 7 días a la semana. Pero para esto está la inteligencia artificial que ha avanzado mucho en los últimos años. Brindar servicio al cliente de inteligencia artificial también puede ayudar a realizar un seguimiento de los problemas recurrentes que pueden tener los visitantes y proporcionar comentarios valiosos para los gerentes de soporte al cliente. Un punto fundamental, sorprende pero no apruebles. Imagínate que sientes en una tienda física, recuerdas lo que era eso, ¿verdad? Y todos los productos están organizados por todos lados, sin señalización, sin organización, la mayor cantidad posible de cosas esparcidas al azar. Probablemente harías un 180 y te irías a otro lugar. Esto es exactamente el tipo de cosas que los clientes potenciales van a hacer si tu página web intenta meter demasiado en una sola página, especialmente si la página es de la página de inicio. Toma como ejemplo Apple. Su web es increíblemente limpia, con imágenes grandes que resaltan. Asombra al visitante sin abrumarlo. Incluso el texto se mantiene bastante mínimo y nítido. Sin embargo, la gente aún puede encontrar fácilmente lo que está buscando con la barra de navegación en la parte superior. Una de las mejores cosas que puedes ofrecer a los visitantes del sitio web de tu marca es el extractivo visual. Somos criaturas visuales y nuestro cerebro procesa imágenes infinitamente más rápido que el texto, unas 60.000 veces más rápido. Incluso si tu empresa ofrece tantos productos como Amazon, no querrás cometer el error de bombardear a los visitantes de tu comercio electrónico con todos a la vez. Deja que unas pocas imágenes hablen. La estrategia de SEO, correcta, es clave para dirigir el tráfico a la web de tu empresa. Pero si los visitantes se decepcionan una vez lleguen allí, nunca regresarán y no valdrá de nada el esfuerzo realizado. Como conclusión, en la actualidad, la página web de una marca suele ser su herramienta de venta más poderosa. Así que toma las medidas necesarias para asegurarte de que le ofreces un valor real a los clientes nuevos y a los ya existentes. Bueno amigos, ya sabéis, comenta y comparte. Será un placer poder ayudarte. Contacta con nosotros. Muchas gracias.